Bueno amigos, pues nada Os voy a hacer un vídeo para entretener un ratito Y vamos a empezar con malas noticias Malas noticias, ¿por qué? Os cuento Esta hembra que había aquí, que tenía pajarico, os lo dije Tenía tres pájaros y un huevo por salir, digo, tenía mucho interés El de oro molido y el pájaro viejo 2015, tengo mucho interés en esos pájaros Ahí están adelante, pues nada, fuera Me lo abandonó la hembra Y de los tres, uno queda, se lo ha pasado a otro y queda uno Y veremos a ver Nada, veremos a ver si el que queda lo quiere sacar adelante Lo tiene aquella, esa vela con moñas de oro molido, esa Tiene cuatro pájaros más ese que yo le he echado, cinco Vamos a ver si los quieren sacar adelante A ver si ese pajarico tiene suerte y lo saco por lo menos uno adelante Para que veáis que cuanto más empeño tiene uno en algo Es mejor callarse y no lo tiene Siempre le pasa algo Bueno, por aquí otro percance No más que percance Mirad, una hembra de Isabela que se me ha muerto, de oro molido Tiene cuatro pollos que ya prácticamente casi que comen Lo bueno que tiene que como está con el macho, pues el macho lo va a sacar adelante Ahí están, ya lo veis Cuatro pollos Ya tiene una Isabela Y amarillo con moñas Y para qué los quedos que son dos verdes Y ese es el macho De esta hembra Pues ya, ese ya lo saca adelante Mirad, aquí ya ellos ya prácticamente que comen ya Fijaros si la hembra se me muere y no tengo macho Estas se hubieran costado más salir adelante Pero ya digo que estos ya están adelante sin el macho Mirad como la llama Me la han contramuerta No me he dado cuenta que tuviese nada Por cierto, ayer puso el quinto huevo Y se lo he echado a otras parejas Ayer puso el quinto huevo O sea que no Me la he encontrado muerta En el nido Algo la habrá dado, digo yo ¿Qué vamos a hacer? Que no puedo hacer otra cosa ¿Veis? Ahí está Pues nada, el macho que lo saca adelante Y ya está Estas cosas pues también pasan en los aviarios No hay que negarlo También hay otra cosilla En serio, la vida Bueno, otra cosilla No, este es de los que tres que os dije que tenía mucho interés Pues queda uno más Pues este es uno de los tres ¿Veis? Muerto La hembra me lo dejó Me lo abandonó ¿Por qué? Ella sabrá Fijaos aquella de allá arriba Como le está dando de comer a los pichones Son pequeños también Le está dando la hembra Y el macho también quería darle A ver si puedo mover los cabecitos Sí Vamos a tener suerte Voy a acercar más Ahí Venga, sigue Venga Sigue para adelante Mirad como se comen las hechas de los pichones ¿Veis? Eso no pasa nada No os asustaros Que eso es normal Eso es normal Mirad, mirad Pues si le da el macho ¿Lo veis como le da el macho? Esa es la hembra que se ha muerto ¿Lo veis como le está dando? ¿Veis? Pues si la llego a tener criando sola, sin macho ¿Qué pasa? Que esos cuatro pichones Pues les cuesta que ya estén comicheando ellos Pero les cuesta salir adelante Por eso a mí no me gusta criar con hembras solas Por casos excepcionales ¿Veis? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí estáis viendo un bizcocho Casero Con ingredientes naturales Nada químico ¿Esto quién ha hecho? Esto lo ha hecho mi cuñado Y nada Vamos a hacer un vídeo Solamente con lo que es el bizcocho casero Y unas pocas semillas Como ya sabéis que le vamos a echar Semillas de la salud Aquí falta un trocico Que le he puesto un trocico Y le he puesto ahí a los pájaros Y lo están tomando muy bien Y el otro trocico Pues con una Coca-Cola Pues ya sabéis de dónde se ha ido Mirad No quiero que salga Muy molido La otra vez me salió demasiado molido Y si es muy molido A los pájaros les cuesta más comérselo ¿Lo veis? Lo picamos menos Y está Espectacular Ahí veis Así Yo creo que con esta textura Buah Si esto Mirad los que echa Esto da gusto Este es para que reparte Que parte y reparte Sería la mejor parte Mirad Que está Mirad Claro si está hecho de hace De hace dos horas No llegará ni a dos horas Mirad Ya les digo Me lo subí aquí Tenía ahí la Ahí dentro Y Bueno ¿Qué? ¿Corto el vídeo? ¿Corto el vídeo? ¿Y nos dais cuenta? ¿O seguimos? ¿Cómo vamos? Venga Vamos a seguir Como vamos Aquí está la cuchilla Eso digo Corto el vídeo Para que nos deis cuenta Pero bueno Nada Las cosas del directo Vamos con el lío A ver Lo hago así trocitos Y esto sale Más meloso que la hostia Mejor picorcho que este No podemos encontrar Esto en la casa Natural Lo más natural posible Un reciente Si compramos otros bizcochos O estas con madrenas Pues ya no sabemos Ni los colorantes Ni los Ni lo que pueda llevar Bizcochos Madalenas Inciconservantes Etcétera 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 Esto no lleva nada Ya sabéis Casero Casero Del cuñado Cuñado El de hacerlo Un trocico pequeño Por eso Porque cuesta menos Picarlo Porque se puede quedar La parte de arriba Para no darle mucho manejo A la carta rata A ver si esta me dura Un poco más Que la otra Porque Os tengo que decir Vale Con eso es lo siguiente Que la batidora No la quemé Ni nada de eso Lo que es la batidora En si funcionaba Lo que pasa Que esta pieza Es la que cogió Hay mucha holgura Pero bueno La batidora La otra va Con otra Cacharro de estos Va No es que la quemaran Ni nada de eso Sino que la pieza Mejor de darle tanto manejo Pues cogió Cogió holgura ¿Veis? Mirad como se Es que no puedo Aquí Tengo todos los chismes En medio Fijaros Claro Mira Y esto que fue Me estaba Deja empuñar la boca Y esto ¿Por qué le iba a echar? Pues le vamos a echar Nada más que esto Le vamos a echar Semilla de la salud Y ahora verás Como no se olvida La cuchilla Y le vamos a echar Semilla de la salud Y le vamos a coger Un hueso de sepia O de jibia Como ya sabéis Y le vamos a rayar un poco Pues Como para darle Para darle un aporte De De minerales De calcio En este caso A los pájaros En este caso El calcio Pues se lo podemos Administrar Eso Ya os digo Raspándole un poquito De sepia O jibia Es lo mismo La sepia y la jibia En cada sitio Lo dicen De una manera Yo pues Un hombre Que más conozco Es el hueso De sepia Ya os digo Dicen jibia también Y le pueden decir Pues en cada lado Como a todos Le llaman De una manera Creo que aquí Esas matas Esas hierbas Se llaman No se que Y aquí Y yo las conozco Por este nombre Y por otro nombre Pues no las conoces Por ejemplo Pues eso Pasa con todo Cada sitio Se llama de una manera Las mismas cosas Ahí estáis viendo Todo un perfil De la batidura Si no fuese Porque se me olvidaba Se me olvida De ver en cuanto La cuchilla Esta Espectacular Bueno Lo mejor Es el resultado El resultado final Lo bueno Esto Como dice Que le gusta Hacer postres Le gusta Hacer cosas De estas Que si no se aburre Que sale aquí Un par de clicos De estos Pues Cuando se acabe Ya sabe El cuñado Que tiene que hacer Venga Lo voy a poner En pausa Y ahora Seguimos Venga Que seguimos Esto Te voy a decir Una cosa Y no os voy a engañar Voy a decir secretos Bueno Segretos No Que mientras que estaba haciendo Esto me estaba comiendo Yo bicot ¿No? Lo dinero Tienen que probar A ver las cosas Como están Si no pruebas Como están Las cosas Como luego Saber lo que está Así de Citar punto Le falta Tengo que probarlo Venga Estamos de apure Yo también Que tanto he pagado Bueno Que se me ha escapado Cacharro Este Tengo las manos Gracientas del bizcocho Y se ha escapado Perdonadme Pero Las cosas del directo Suficiente Yo digo Que no quiero Que salgan Muy finas Que luego Eso parece Porbo En vez de Pasta de cría La nulaica Se la comen Ellos Bueno Dejamos esto Por ahí Ya estáis viendo Este cubo Me ha salido Casi medio cubo De esto Ahora voy a buscar El huecho de seis Y algo Bueno Para aquí tenéis Estaba yo buscando Tengo que tener Por ahí un cubico Nada más que tengo Mi armario Este de PVC Y lo tengo todo Medio organizado Medio Y aquí tengo El cubo lleno de sepias De huesos de sepias ¿Cómo vamos a echar el calcio? Como ya sabéis Otros vídeos que habéis visto Pues Cogemos la sepia Huesos de sepias Ya bien secos Y Lo raspamos Esto pues lo echamos aquí Claro Con un puñalco ahí Ya está bien Ahora que hacemos Pues mezclarlo bien Normal ¿no? Pero lo vamos a mezclar A la misma vez ya Con la semilla de la salud La semilla de la salud Perdóname los ruidos Este vídeo Va a ser un poco desastre Pero bueno Nosotros quedaros con lo bueno Quitándolo de las cuchillas Quitándolo de lo que saque De nuestro cacharro Y quitándolo con más Que salió por ahí Algún desperfecto El vídeo Perfecto ¿A que sí? Pues ya está Nosotros quedaros con lo bueno Mirad Semilla de la salud No paran de decirme por ahí Juan ¿Qué es la semilla de la salud? No me canso de decirlo No pasa nada Es una mezcla de semillas Es una mezcla de semillas Con semillas de plantas silvestres Y otras semillas Como son el cañamón El negrillo Hermijo El cardo Mariano Más que vea yo por aquí Que conozca así a simple vista Rábanos Linaza Un poco de navina lleva Muy poca ¿Veis? Y otras que hay por ahí Que yo de aquí Pues no las distingo De plantas silvestres Pues también lleva Semillas de lechuga Semillas de caldo Y algunas semillas más Mira ese de caldo ¿Veis? Y más Una mezcla de semillas Que va muy 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 Perilla Muy potente Entonces Con esto que le echemos A la pasta de cría Más que suficiente Más que suficiente Aquí dice Pues bueno Yo le había echado Un poquito de cañamón Perilla negrillo Perfecto Pero es que esto ya es Que esto lleva aquí Yo no sé si por lo menos Que llevará 15 clases de semillas ¿Veis? Ala Que ya está apagada Como digo yo Además Semillas de la salud Fijaros Es que casualidad Que es el mismo saco Donde me lo ha traído El mismo saco De la semilla de la salud Vamos a ver Si esto lo puedo acercar yo Y si se pudiese ver En la imagen Yo lo voy a leer De todas maneras A ver si no me encandila La luz Sésamo Alchicoria Semillas de alchicoria Perilla Panicel Rábano Alpiste Letras que borrar No sé qué Negrillo Lechuga Cardón Ardomidera Cañamón Etcétera Etcétera Por ahí Las que se han borrado ¿Veis? De todas esas clases de semillas Lleva y muchas más Pues ya os he dicho yo Y las que me he dejado por ahí Y yo por el cincero Vamos a ver ¿Cómo va el vídeo? Venga va bien Teniendo menos de una hora Es corto Entonces ahora lo mezclamos aquí bien Bueno Pero se nota cuando la cosa Es fresca y es buena Se nota Si es que la La humedad que tiene Pero veis Lo apretamos Y claro Si es que está recién hecho Pero mira Lo mismo que hago así Ya se ha Ya se ha disuelto Y me gusta mucho Como ha salido Porque Ya os digo No es fino Es fino Es granulaico Y eso a los pájaros Les gusta más Porque si lo echamos Hecho molido Eso es como si lo echamos En polvo No No Y esto ya lleva su calcio Y todo Ya veis Pues ahora yo Lo mezclo bien Que veo que va bien De semillas de salud Bien Que no Que le casco otro puñado Pero vamos Como que me llamo Antonio García Bueno Aquí tenéis resultados Esto los pájaros Se la van a beber mejor Que las que el agüito mole Estoy seguro Vamos A mi el coche Me ha gustado Y eso que lo he hecho Sin semillas Esto le voy a decir Al cuñado A la próxima Que me haga Le voy a dar las semillas Y que lo mezcle Con todo eso Y que lo haga al horno A ver A ver como sale A eso mismo Se comen también Muy bien las semillas Porque no se pueden hacer En el horno igualmente Yo creo que sí Lo mismo Hacemos uno Y probamos A ver que tal La cosa es probar Que no prueba Como yo digo Que no prueba No duerme con la suegra Y ya está Esto ya Está Fenomenal Bueno Pues ahora voy a coger Y lo voy a poner ¿Veis? Pues si tengo aquí Dos kilos de pasta de cría De esta Pues De la otra manera Compramos Pastas de cría Si nos vale Por ejemplo Tres euros un kilo O tres y pico Que a veces Valen más de tres euros Pues ya Tengo aquí yo dos kilos Por dos pesetas Y menos A mí me ha costado menos Porque le han hecho A la larga Que le costará más Y Ya os digo Muy barato Fue un bizcocho casero Súper barato Y luego Dos puñados Como yo le he echado De semillas de la salud Ya está Ya está Con dos pesetas Hemos hecho La mejor pasta Del mundo Para criar Para los pájaros Porque Que sepáis Que las pastas de cría Todas en su base Su base son Productos de panadería El producto de panadería Fijaros que puede ser Pues de todo Recortes De esto De lo otro De lo otro Todo es molido Pan De todo Entonces Que mejor que hacer un bizcocho Nosotros caseros En nuestra casa Que le echamos Raspadura de naranja Que le echamos De limón Que le echamos Danone Que le echamos Cosas buenas Y naturales Lo hacemos a nuestro gusto Y eso es Lo mejor Que se pueden comer Los pájaros Y si encima Es fresco Que 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 Vosotros Bueno Nada Ya me despido Ya tenéis un vídeo variado De otros pájaros Que han Cascado Y es Y es así Esto es así El pájaro Unos nacen Y otros mueren Como la cucaracha Nace Crece Se reproducen Y mueren Pues esto es igual No podemos hacer otra cosa Los animalicos Pues también Se ponen enfermos Les dan Infarto Les dan cosas Como nos dan a las personas Y ya está No podemos hacer nada Cuando se pone un animal Malo Pues bueno Vamos a intentar De curarlo Y Ya está A veces se mueren Que no nos da tiempo Nos encontramos muertos Vienen en el nido Vienen en el suelo De la jaula Pues de De golpe Porque cuando nos animan No lo vemos embolado Ellos Los primer síntomas De ellos Cuando están malos Es Hacerse una bolica Se hacen una bola Y meten la cabeza De abajo De las plumas Es un síntoma De que el pájaro Y luego está poco activo Porque puede tener algo Sea mejor O sea peor A lo mejor está empezando Una enfermedad Y si lo pillamos a tiempo Esto es de los productos Que le echamos a los pájaros De los antibióticos Pues ya sabéis que está Como está Pero Es muy importante Pillar a un pájaro A tiempo Un pájaro insignificante Si no un pájaro No lo cogemos a tiempo Pues no No le vamos a No lo vamos a salvar Seguramente Algunos sí Pero claro Cuanto más días Entonces por eso Es tan importante A los primeros síntomas Que veamos Echarle algo Cada uno que le eche Lo que quiera Cada uno que haga Lo que quiera Yo ya sabéis lo que hago Se pone un pájaro malo Y cojo Y lo aparto Y lo trato A ese pájaro solo Aunque haya estado En contacto Con más pájaros En una jaula de metro Por ejemplo Como ya he dicho Varias veces Y haya estado en contacto Con otros pájaros Jamás Le he echado a los otros pájaros Jamás Os lo juro Os lo juro Por lo que más quieras Jamás Le he echado En la otra En la misma jaula Si ha habido más pájaros Nunca Nunca Por lo menos que yo me acuerde A los pájaros esos Que han quedado ahí Nada ¿Por qué? Que un pájaro Ahí esté enfermo En una jaula de esas No quiere decir Que todos los demás Estén contagiados ¿Sabéis? Eso no quiere decir nada Entonces se trata Al pájaro Que está enfermo Se saca de esa jaula Si se fue de esa jaula Se quita Se desinfectan palos Se desinfectan comederos Se quita todo Y se trata A ese pájaro Individuamente Y punto Si ahora Sin esa jaula Tenemos X pájaros Y vemos que Hostia Mira otro malo No aparte lo trato Oh Mañana otro Y veis que eso sigue Para adelante Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí no hay más remedio Que coger Cambiarlo de jaula Sin infectar la jaula Y trata Esos pájaros Y ya trata Esos pájaros Porque si van cayendo Uno Y mañana otro Y mañana el otro Malo Algo han cogido Ahí entre todos Porque ya sabéis Que todos Beben agua Los mismos bebederos Comen de los mismos Eso Entonces cualquier pájaro Contaminado Que tenga cualquier bacteria La puede transmitir Directamente a los otros Simplemente Con el mismo bebederos Ya está Ya está No hace falta más Ese pájaro bebe agua ahí Y hay un foco de contagio Ya está Con el agua nada más Entonces sí Si el problema Vemos que sigue Que sigue Que sigue Con esos pájaros Que han estado con él Está muy claro Está muy claro Entonces tenemos que poner un remedio Pero normalmente yo cojo un pájaro Lo saco de ahí Que ha estado embolado O lo que sea Y los otros Nunca 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 Hasta el día de hoy Tocaremos madera Con la cabeza Han desarrollado Ninguna enfermedad más Ya os digo Si pasa algo así Es porque la enfermedad Se ha extendido Y es Ya está Que hay que poner remedio No hay más ¿Qué os puedo decir? Si es que es la verdad Bueno ya está Fasta de cría Lo más natural posible No vamos a decir natural 100% Porque 100% No hay nada en la vida Ni lo que nosotros comemos Vamos Como nosotros comemos Pues comemos poca Y de animales que nos comemos Y que le echan antibióticos Y que le echan de todo Estos animales que Dicen que están prohibidos Claro que le echan Y hormonas Y de esto y del otro Y el que pase un plazo De garantía Que se tiene que pasar 15 días Pues algunos restos De antibióticos De vacunas Y de esto y del otro Pues siempre quedan Siempre quedan Total no le ponen vacunas A los conejos A los gallinos A los cerdos A las carneras A no sé qué Eso no se puede esconder Porque siempre hay más o menos Pero siempre lo va a haber Y comemos cosas Que son Así tenemos tantas plagas Como nos salen Bueno Nada Este mundo es así Somos así de Viva a Pepa Y a Tomás Posaco A Inácio Posillo El que pueda Y el que no Pues Como dicen por ahí Marequita el último Por no deciros Otra palabra Que son las más feas Venga Hasta luego Como ruge León de la metro Que son las más feas Que son las más feas